Figal que lo tiene por delante. No, no, no hay protesta de los jugadores de Boca. Es penal para Vélez. Y vos fijate donde nace todo, ¿no? Hay una acción cuanto menos polémica de la presunta falta de Fabra. Hay penal que corresponde a Vélez. El Fortín se quiere poner en juego. Se va adelantando Hanson. Le va a pegar Hanson. No dudó Yael Falcón Pérez. La mano de X Fernando. Exactamente. Extendido, ampliando volumen. Chiquito quiere ser el héroe. Hanson, el hombre que le dé la ilusión a todo Vélez. Ahí va Hanson. ¡Gol! ¡Gol! De Vélez lo empató el goleador. Lo hizo Lucas Hanson. Ahora, ahora Vélez 1, Boca 1. ¡Qué golazo de penal, ¿no? ¡Qué golazo! Aquí tenemos la reiteración de la jugada. No es esa, eh, la mano. Botín o pie derecho bien abierto al ángulo arriba. Inatajable. Igual Romero se jugó al otro lado, pero muy bien ejecutado. ¡Qué golazo de penal! ¡Ay, golazo de penal! ¡Ay, por supuesto! Inatajable, francamente. Así hubiese sido.